buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner una alarma en tu tcl tab 10 max parece que entrar en reloj y ahora pulsamos aquí en el arma y ahora podemos poner una alarma que existe podemos desactivarlo pulsando en este botón además podemos pulsar en la cruz para crear una alarma nueva que elegimos la hora y los minutos aquí podemos hacer que la alarma se repita podemos cambiar su sonido o nombrarla luego pulsamos en este botón para guardarla y ya tenemos la alarma puesta para desactivarla pulsamos en este botón para activarla de nuevo pulsamos en el mismo botón pero si quieres desactivarla y quitarla totalmente de la lista hay que pulsar y sujetarla no hay que simplemente pulsar aquí en estas en esta alarma y aquí podemos pulsar en eliminar pues somos en aceptar y ya está y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal